Bienvenidos a Happy Viajes y bienvenidos a Berlín, en Alemania. Berlín es una ciudad que ha vivido muchas vidas, desde sus orígenes en el siglo XIII como un pequeño asentamiento, pasando por su época dorada como la capital del Reino de Prusia, hasta convertirse en el epicentro de la historia mundial durante el siglo XX. Berlín ha sido escenario de momentos cruciales como la caída del Muro de Berlín de 1989, un momento que marcó el final de la Guerra Fría y la reunificación de Alemania. Esta ciudad ha sido destruida y reconstruida, dividida y reunificada, pero siempre ha mantenido su espíritu resiliente y su capacidad para reinventarse. Hoy en día, Berlín es una metrópolis multicultural y diversa, donde se mezclan lo antiguo y lo moderno. Es conocida por su arquitectura impresionante, desde las majestuosas puertas del siglo XVIII hasta los edificios más vanguardistas. Además, Berlín es un crisol de culturas, hogar de una gran cantidad de artistas, músicos y creativos, que han hecho de la ciudad un centro neurálgico de la cultura contemporánea. En este vídeo, vamos a explorar los lugares más reseñados de esta estupenda ciudad, pero antes, no te olvides de suscribirte al canal para no perderte ningún viaje. Y al final del vídeo, os dejo, como siempre, los platos que debéis probar sin ecuánon antes de marchar. ¡Empezamos! Número 1. Puerta de Bradeburgo. Construido en 1791, originalmente fue un símbolo de paz, pero ha pasado a representar tanto la división como la reunificación de Alemania. Durante la Guerra Fría, estaba situada en la zona de Nadie, justo en la frontera entre Berlín Oeste y Este. Imagina el momento en 1989 cuando el muro de Berlín cayó y miles de personas celebraron aquí la reunificación de la ciudad y el país. Número 2. Reichstag. Muy cerca de la puerta de Bradeburgo se encuentra el Reichstag, el imponente edificio del parlamento alemán. Este edificio, con su mezcla de arquitectura clásica y moderna, tiene una historia que refleja los altibajos de la política alemana. Fue incendiado en 1933, un evento que los nazis utilizaron como pretexto para tomar el control absoluto del país. Después de la reunificación de Alemania, el Reichstag fue renovado y hoy en día es famoso por su cúpula de cristal diseñada por el arquitecto Norman Foster. Número 3. Muro de Berlín. Aunque gran parte del muro fue demolido tras la reunificación, aún queda una sección de 1.3 kilómetros que se ha convertido en la galería de arte al aire libre más grande del mundo, la East Side Gallery. Aquí, artistas de todo el mundo han dejado su huella en el muro, convirtiendo este símbolo de la opresión en una obra de arte llena de esperanza y libertad. Número 4. Isla de los Museos. Situada en el río Espré, esta pequeña isla alberga cinco museos de clase mundial, que te transportarán desde la antigua Mesopotamia hasta el siglo XIX. Entre ellos, destaca el Museo de Pérgamo, donde se encuentra el famoso altar de Pérgamo y la fuerza de Istar de Babilonia. También está el Museo de Bode, el Museo Antiguo, el Museo Nuevo y la antigua Galería Nacional, donde puedes admirar obras de artistas como Kaspar David, Friedrich y Adolf von Menzel. Número 5. Alexander Platz y la Torre de Televisión. Este gran espacio abierto en el centro de la ciudad ha sido el corazón de Berlín durante siglos, y en la actualidad es conocido por su mezcla de arquitectura soviética, centros comerciales y la famosa Torre de Televisión. Con 368 metros de altura, es la estructura más alta de Alemania y ofrece una vista panorámica inigualable de Berlín. Número 6. Checkpoint Charlie. Este era el punto de cruce más famoso entre Berlín Este y Oeste durante la Guerra Fría, y el escenario de varios intentos dramáticos de escape. Aunque el puesto de control original fue desmantelado, una réplica se encuentra en su lugar, y el área se ha convertido en una especie de museo al aire libre, que narra las historias de aquellos que arriesgaron todo por la libertad. Justo al lado, el Museo del Muro de Checkpoint Charlie ofrece una visión profunda sobre la vida en Berlín durante la Guerra Fría, y las ingeniosas formas en las que la gente intentó cruzar el muro. Número 7. Memorial del Holocausto. Inaugurado en 2005, este monumento consta de 2.711 losas de hormigón dispuestas en una cuadrícula en el centro de la ciudad, cerca de la puerta de Brandeburgo. El diseño, creado por el arquitecto Peter Eisenman, está pensado para evocar un sentimiento de desorientación y claustrofobia, reflejando el horror y la pérdida experimentados por las víctimas del holocausto. Bajo el monumento, hay un centro de información que ofrece una perspectiva aún más profunda a través de cartas, diarios y fotografías. Número 8. Potsdamer Platz. Antes de la Segunda Guerra Mundial, esta plaza era uno de los lugares más animados de Europa, pero quedó totalmente destruida durante el conflicto y se convirtió en un terreno baldío durante la división de la ciudad. Hoy en día, ha renacido como un vibrante centro de negocios, cultura y entretenimiento. Número 9. Tiergarten y la Columna de la Victoria. Este enorme parque, que se extiende por 210 hectáreas, es el pulmón verde de Berlín y un lugar ideal para dar un paseo, hacer un picnic o simplemente relajarte. En el corazón del parque se encuentra la icónica columna de la victoria, conocida como Siguesaule. Esta columna, que conmemora las victorias prusianas en el siglo XIX, ofrece una vista panorámica de Berlín si te animas a subir sus 285 escalones. Número 10. El Palacio de Charlottenburg. Este impresionante edificio, que fue la residencia en verano de los Jojón Selon, te transportará a la época de la realeza prusiana. Aquí, puedes explorar los opulentos salones, las habitaciones reales y los extensos jardines que rodean el palacio. Y ahora que hayamos recorrido estos sitios increíbles de Berlín, pasemos a otro aspecto fundamental de cualquier viaje. La comida. Número 1. Currywurst. Se trata de una salchicha de cerdo asada, cortada en trozos y servida con una salsa de tomate con curry. Número 2. Acebane. Esta es una pierna de cerdo cocida o asada, que suele servirse con chukrut y puré de guisantes. Número 3. Berliner Fasnuke. Conocido también simplemente como Berliner, es un tipo de rosquilla rellena de bermelada y espolvoreada con azúcar glas. Número 4. Bulleten. Son una especie de albóndigas de carne muy populares en Berlín. Se sirven con una guarnición simple, con papas o ensalada. Número 5. Rottegrutze. Para los amantes de los postres, no se puede dejar de probar la Rottegrutze. Este postre tradicional del norte de Alemania es una especie de compota de frutos rojos que se sirve con crema o salsa de vainilla. Ligero, refrescante y el cierre perfecto para una comida típica berginesa. Y finalmente, aquí te dejo 3 curiosidades sobre Berlín que seguramente te sorprenderán. Número 1. Berlín tiene más puentes que Venecia. Berlín tiene alrededor de 1700 puentes, mientras que Venecia tiene cerca de 400. La mayoría de estos puentes cruzan los ríos Espre y Hubble, así como numerosos canales que atraviesan la ciudad. Número 2. La torre de televisión cambia de aspecto en días soleados. Durante los días soleados, la esfera de la torre de televisión refleja la luz de una manera que crea una cruz. Este fenómeno se conoce como el Papa Rache o la venganza del Papa, un irónico guiño a la construcción de la torre en la antigua Berlín Oriental Comunista. Número 3. Berlín es hogar de más de 180 museos. Si eres amante de la cultura, Berlín es tu paraíso. Desde arte contemporáneo hasta historia antigua, la oferta museística de Berlín es impresionante y variada. Y así concluye nuestro recorrido. No te olvides de suscribirte al canal. Espero que hayas disfrutado tanto como yo, explorando este estupendo lugar desde sus lugares maravillosos hasta su deliciosa gastronomía. ¿Qué lugar te ha sorprendido más? ¿Qué comida te gustaría probar? Os leo en comentarios. Hasta la próxima aventura. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!